En este matrimonio, éramos tres en este matrimonio y eso es multitud. No, no soy un total idiota. Hablar de la monarquía inglesa no es posible si no hablamos de la princesa Diana de Gales, quien hoy sería reina de Inglaterra, a pesar de que ella solo buscaba ser la reina del corazón de su gente. Hola que tal amigos, bienvenidos a Tutoriales Gerberín, te invitamos a suscribirte al canal, darle click en la campanita de notificaciones y recibir nuestros videos, hoy estaremos hablando de una de las figuras más amadas de la corona británica, la difunta princesa Diana de Gales o como la conocían quienes la admiraban y querían, Lady Di. ¿Cómo Diana y Carlos se conocieron? La pareja se conoció en 1977, él tenía 29 años y ella 16. Carlos asistió como invitado de la hermana mayor de Diana a una fiesta de casa en Al-South. Al conocerlo, Diana exclamó, Dios, qué hombre tan triste. A Carlos, Diana le resultó divertida, animada y llena de vida. No se volvieron a ver hasta julio de 1980 cuando unos amigos organizaron un encuentro. El heredero cargaba con la tristeza del asesinato de su tío, el hombre que lo alentaba a disfrutar de su soltería, pero también que le aconsejaba que eligiera por esposa a alguien joven y obediente. Ese día, Diana y Carlos conversaron. Ella le dijo, fue horrible verte caminar por el pasillo con el ataúd de tu tío, espantoso, necesitas a alguien a tu lado. Fue la primera vez que se besaron. El príncipe comenzó a seducirla, con llamadas largas y extensas conversaciones sobre su vida y de repente, pasaban de conversar todos los días a la mudés del heredero por tres semanas. El 8 de septiembre de 1980, Carlos la invitó al castillo de Balmoral. Los diarios titularon, El príncipe enamorado de nuevo. Los fotógrafos comenzaron a rastrear a la candidata retratándola en su trabajo en un jardín de infantes, en Londres. Una de esas imágenes causó revuelo. Se la veía con un vestido de flores, un chaleco donde llevaba a una nena de la mano y a otro de los niños en brazos. Hasta ahí, una imagen inocente y angelical excepto porque sus piernas eran visibles a través de la falda lo que resultaba un escándalo. Diana era una joven 12 años menor que el príncipe. La joven nunca había tenido novio. Tras el compromiso oficial, en febrero de 1981, Diana dejó su empleo en el jardín de niños y se mudó a Clarence House, residencia de la reina madre. Diana formaba parte de una aristocrática familia, aunque no pertenecía a la realeza. La reina fue la madrina de su hermano Charles Spencer. No fue una gran estudiante. Nunca quiso ir a la universidad y solo pasó unos meses en un instituto en Suiza, estudiando francés, confección, taquigrafía y mecanografía. Según la historia, Diana y Carlos se vieron apenas 13 veces antes que él le propusiera matrimonio. Carlos y Diana llegan al altar. El 29 de julio de 1981 el mundo se detuvo para presenciar la majestuosa boda del heredero del trono británico con una aristocrática y bella joven. En una entrevista en la BBC, Carlos contó cómo fue la propuesta. Ella había planeado ir con su madre a Australia durante bastante tiempo, entonces pensé, bueno, le preguntaré para que tenga la oportunidad de pensarlo y decidir si puede soportar toda la idea o no, según fuera el caso, sin embargo, Diana dijo que sí de inmediato. Para el príncipe Carlos, Diana calzaba perfecto en la definición, joven y obediente. En la primera entrevista que concedieron a los medios, el periodista les preguntó si estaban enamorados y mientras la novia respondió, sí, el príncipe remató con un, lo que sea que signifique, enamorado. Según versiones de la prensa especializada, a Carlos no le había llevado mucho tiempo, solo unas pocas reuniones con Diana, darse cuenta de que eran totalmente incompatibles. Fue su padre, el rey Felipe, duque de Edimburgo, quien organizó todo. A Carlos lo unía una relación inquebrantable y apasionada con Camila Parker, una mujer casada, mayor que él y con quien en ese momento no podía cumplir su sueño de pasar por el altar, aunque ella se divorciara. Las exigencias de la corona. Diana tuvo que aceptar condiciones de la realeza que hoy están descartadas y en ese momento eran cuestionables. La novia debió someterse a una prueba de virginidad tomada por los ginecólogos de la reina para que confirmaran si era o no virgen, ya que si no lo corroboraban no podría casarse con el príncipe. El anillo que Carlos le obsequió a Diana Spencer por su compromiso era de catálogo y fue elegido por ella en una prestigiosa joyería. Era una sortija con un zafiro ovalado de ceilán y 14 diamantes que lo rodeaban. Para algunos estudiosos de la vida de Diana ella eligió ese anillo porque el color combinaba con sus ojos, para otros porque como dijo supuestamente la propia Diana, era el más grande, o porque le recordó al anillo de compromiso de su madre. Para los más críticos su novia se decidió por esa sortija porque era la más cara. Años después, Harry, el hijo de ambos se quejaría del anillo, decía que no le gustaba ya que, por su tamaño y características, al tomar la mano de su mamá, le hacía daño. La boda real. La ceremonia real se llevó a cabo el 29 de julio de 1981 en la Catedral de St. Paul, en Londres. Carlos prefirió esta iglesia a la abadía de Westminster porque podía albergar una orquesta entera y su coro era conocido mundialmente. Para vestirla el día de su boda, Diana escogió a los diseñadores emergentes David y Elizabeth Emanuel, cuya primera cliente de alta costura había sido Bianca Jagger. David y Elizabeth Emanuel, sus creadores querían un vestido que, tenía que ser algo que fuese a pasar a la historia, pero también algo que Diana amase. La novia llegó a la catedral en una carroza. Arribó sola porque el velo era tan voluminoso que apenas cabía dentro y no dejó lugar para que se sentara su padre. El modelo que lució Diana estaba realizado con antiguos encajes importados de Francia, que fueron de la reina María de Tec. En el interior llevaba, como símbolo de buena fortuna, una herradura de oro de 18 quilates. La imponente cola era de 8 metros. Para poder llevarla con porte y dignidad, Diana tuvo que tomar algunas lecciones. El velo también fue larguísimo, más de 140 metros de tul. Hasta último momento se tuvieron que hacer ajustes en la medida, ya que Diana bajaba continuamente de peso. Perdió 13 centímetros de cintura. La novia no usó joyería de la colección de la reina Isabel II. Todas las piezas fueron de su propia familia. La tiara tenía 1930 diamantes. Era una reliquia familiar que en 1919 fue dada como regalo de bodas a su abuela. La princesa la siguió usando en eventos de gala ya que decía que otras le producían dolor de cabeza. Diana medía un metro 78 centímetros, lo mismo que el príncipe Carlos. Para no superarlo en altura, usó zapatos sin tacones. Aunque el vestido de Diana marcó tendencia e impuso las mangas abullonadas y faldas amplias, una revista lo describió como mucho vestido, poca princesa. La cola contaba con 10.000 perlas bordadas. Diana insistió además con llevar mangas voluminosas y cintura ceñida, algo que luego fue copiado por decenas de novias de todo el mundo. Alrededor de 750 millones de personas sintonizaron la BBC para ver la ceremonia en la Catedral de San Pablo, en Londres. Sus primeros rasgos de rebeldía. En sus votos Diana omitió la palabra, obedecer. Y se equivocó con el nombre de su esposo y en lugar de nombrarlo Charles Philip, lo llamó Philip Charles, al revés. Carlos en vez de decirle a la novia, mis bienes materiales, le ofreció tus bienes. Luego de los votos, por nervios o acto fallido, Carlos olvidó besar a la novia. Lo hicieron en el balcón del palacio de Buckingham ante casi 4.000 personas que los aclamaban. Así instauraron una nueva tradición. Todas las flores del ramo habían sido cultivadas en Gran Bretaña. Luego de la boda Diana dijo que, fue como estar en el paraíso, algo asombroso, maravilloso, aunque estaba tan nerviosa cuando se dirigía al altar que podía jurar que oía el ruido que hacían sus rodillas al entrechocar. La difícil vida de casada y su divorcio con la corona. El 9 de julio de 1981, 750 millones de personas miraban su boda. La presentaban como un auténtico cuento de hadas o una demostración de la fortaleza de la corona británica. Pero ya lo dice el dicho, las apariencias engañan. En la noche de bodas Carlos se la pasó llorando y pensando que en una de esas podría llegar a amar a Diana al igual que su abuela logró amar a su marido impuesto, el rey Jorge VI. Diana ya luchaba contra la bulimia. Ahora sabemos que quizá ese matrimonio nunca debió ocurrir. Carlos estaba enamorado de alguien con quien no podía casarse, Camila Parker Bowles, a quien nunca dejó de ver y sobre todo, de amarla. Diana lo comprobó cuando descubrió una pulsera grabada que Carlos le había comprado a su amante poco antes de la boda. Más tarde, en la luna de miel, dio a su marido usando unas mancuernillas que le había regalado su amante. Encerrada en su propio laberinto, a cinco meses de casarse y embarazada Diana se arrojó por las escaleras de Balmoral. En el fondo, yo sabía que no iba a perder al bebé, porque cuando me tiré, cuidé mi vientre con las manos. Pero a Carlos no le importó nada y se fue a cabalgar. Volvió horas más tarde y estuvo indiferente, absolutamente indiferente, dijo Diana. Cinco años después, desesperada porque su marido no le prestaba atención, tomó un cuchillo y se lo clavó en el pecho y las piernas. Necesitaba descansar y que me cuidaran, que me mimaran un poco. Necesitaba que entendiera mi calvario y todo lo que estaba sufriendo. No soy una malcriada, fueron desesperados intentos de pedidos de ayuda, le contaría mucho después al subiógrafo, Andrew Morton. En 1989, Diana enfrentó a Camila en un cumpleaños. Le dijo, yo sé lo que pasa entre tú y Carlos y solo quiero que lo sepas. Me dijo, tienes todo lo que siempre quisiste. Todos los hombres del mundo están enamorados de ti, tienes dos hijos divinos, ¿qué más quieres? Y yo le dije, lo que quiero es a mi marido. Dijo la princesa Diana años más tarde. El volcán que llevaba años durmiendo entró en erupción el último día de febrero de 1996. Lady Diana le comunicó a la matriarca Windsor, la reina Isabel II, que aceptaba el divorcio de su hijo Carlos, al que se había resistido. La monarca también había intentado detenerlo durante años, a pesar de conocer los insalvables problemas de una relación que siempre tuvo su principal obstáculo en él, un príncipe que para la soñadora Lady Di se había convertido en sapo. En una de sus atrevidas entrevistas, Diana resumió el drama de forma tan parca como precisa, éramos tres, en este matrimonio. Había demasiada gente. En junio de 1994, Lady Di usó en la gala anual de Vanity Fair un vestido que se conocería como el de la venganza. Un strapless al cuerpo de seda negro que la mostraba elegante, sensual y empoderada. Carlos había confesado por televisión lo que para ese momento ya era un secreto a voces, que le había sido infiel con Parker. La princesa también dijo que el día de su boda era el peor de su vida y afirmó sentirse como un cordero rumbo al matadero cuando se despertó esa mañana. Un año después, la historia seguía. 23 millones de británicos escucharon a Diana contar en la BBC, bueno, en este matrimonio éramos tres, así que estaba un poquito concurrido. En esa charla también habló por primera vez en público sobre sus trastornos alimentarios y sobre su dolor por la relación de Carlos y Camila. Dijo que no creía que el padre de sus hijos tuviera lo necesario para adaptarse a la demandante tarea de ser rey, pero que no quería divorciarse. Su suegra, sin embargo, tenía otra idea, los trapitos al sol del desavenido matrimonio de su hijo ya le habían hecho demasiado daño a la credibilidad de los Windsor. Había que terminar cuanto antes el cuento del heredero y la princesa casi perfecta. Un príncipe infeliz, al que su esposa le era infiel daba una imagen muy débil para la corona, pensó como reina. ¿Qué pensó la madre nunca se sabrá? El 12 de julio de 1996, la oficina de prensa de la reina de Inglaterra anunció la disolución, amistosa, del matrimonio entre Carlos de Inglaterra y Diana de Gales y lo que empezó como la boda del siglo terminó como el divorcio del siglo. Unos días antes de cumplir el decimoquinto aniversario de la boda se anunció la separación, amistosa. Diana perdía el tratamiento de Alteza Real y su despacho en el Palacio del Príncipe en St. James. Ambos compartirían la custodia de sus hijos, William, de 14 años, heredero del trono, y Harry, de 11 años, que seguirían viviendo con ella. A fin de garantizarle una vida de príncipes a sus hijos, en 1986, con su matrimonio hecho pedazos, tuvo su primer romance con el instructor de equitación James Hewitt, que duró cinco años. También tuvo romances con el galerista Oliver Horry y con el vendedor de autos James Gilby. Se dice que Diana se convirtió en un trofeo que los millonarios deseaban. Un año más tarde, el 31 de agosto de 1997, la princesa moría cuando el auto en el que huía de los paparazzi junto a su pareja, Dodi Alfagede, se estrelló en el Puente del Alma. Carlos se mostró por primera vez en un evento público con Camila Parker-Bowles en 1999, en el RIS de Londres, los esperaban 200 fotógrafos. Durante esos dos años, los expertos de la corona habían hecho un trabajo fino para reconstruir la imagen de villana de Camila. Se casaron en abril de 2005 en una ceremonia civil en Windsor. Desde entonces están juntos, sin escándalos, sin infidelidades y sobre todo, sin cuentos de hadas. La reina del pueblo En tanto sus hijos en lo que sí coinciden es en perpetuar el legado de su madre, una princesa que rompió moldes y que usó su estatus para desarrollar tareas solidarias. Una mujer que como su hijo Enrique se atrevió a dar un portazo en palacio y que como su hijo Guillermo cumplió con sus responsabilidades hasta que Camila Parker se cruzó en el camino. Pero muchos analistas se atreven a decir que, aunque Camila sea la reina, en el corazón de su gente estará la verdadera reina. La princesa Diana de Gales que hoy estaría siendo coronada con el máximo esplendor de la princesa que se amó. Gracias por ver nuestro video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y regálanos un comentario y por supuesto un like. Hasta pronto.